El futuro representa un objetivo incierto, muchas veces ambiguo sobre lo que será nuestra vida o como dirían nuestros padres, lo que seremos cuando grandes. Muchas veces la expectativa inocente del niño cambiará durante su adolescencia y en ocasiones difiere en gran medida de lo que sus padres esperan. Quizá no exista una teoría científicamente probada que afirme que el destino está escrito, pero como dice el viejo adagio, el que nace pa martillo, del cielo le caen los clavos. Juan Carlos Estrada sintió desde niño la necesidad de expresarse diferente. El impulso del creador le exigía sacar al artista presente y hacer las ideas tangibles. El apoyo paterno fue un aliciente para mantener el horizonte hacia el objetivo de ser artista. Siempre me encantó expresarme diferente. Mi mamá me decía y le decía a Lili que me expresaba muy diferente. Me gustaba coger las pelotas de barro, hacerles triángulos, cositas. Me encantaba la música, la flauta, la armónica. De hecho, toco armónica. Era la música después muy inspirada como en hacer tejidos lapicerales. Después empecé a jugar con barro, a hacer escultura, esa inquietud. Y ahí fue cuando, por cursos de extensión, me fui para la Universidad Nacional. Para mí, mis padres fueron hermosos. Mis padres siempre me apoyaron y me alcahuetearon. Mi padre fue un hombre espectacular. Mi padre fue revisor fiscal de Univan, revisor fiscal del San Vicente de Paul. Mi madre, ama de casa, una mujer amplia, bellísima. Por parte de mi madre, hay una punta como de escritores. En mi casa, el único que se inclinó por el arte fui yo. De resto, ellos tienen otros oficios. Las primeras manifestaciones del artista surgieron y cobraron forma. Como siempre lo decimos, la exploración se hizo presente y poco a poco fue exigiendo nuevos trazos en la pintura y nuevos modelos en la escultura. Experimentar para el artista es tal vez el primer paso para descubrir la esencia de su obra en las líneas y en las formas. Cuando se define el objetivo, no queda más que crear. La experiencia, que solo trae la exploración, irá definiendo la técnica y el estilo, pues aunque no pueden menospreciarse, son el resultado de la búsqueda que emprende el artista para desarrollarse. Todo parte del impulso y el deseo de crear, de aceptar el don con el que se nace y de decidir mantenerse en el camino. La necesidad de expresarme. Ya tenía por ahí que 17, 18 años y empecé en mi habitación a pintar, a pintar y a llevar barro, a hacer, coger sillas viejas, montar ahí una figura humana. De hecho, la expuse en el arte joven cuando es entonces. Entonces, y así fui expresándome, trabajando inicialmente la terracota. Ya empecé a hacer la escultórica, cerámica escultórica, la quemábamos en los tejares. Ya empezamos a trabajar y desde ahí, desde ahí ha sido esa necesidad de expresarme, aunque desde niño veo que con la música, con los tejidos lapicerales, tenía esa inclinación. Juan Carlos Estrada no decidió ser artista, más bien lo aceptó y forjó su futuro. El alma del creador lo hacía ver una obra en cada objeto y por ello surgió su primera escultura. El viaje ya había iniciado, pero el camino tendría que encontrar objetivos claros. Un gran maestro se cruzó en ese camino. Miguel Ángel Betancur aportó en la formación del aprendiz, o mejor, del artista en formación. Las ideas empezaron a tomar nuevas formas, a tener concepto y mensaje. El material cobró vida y se hizo obra. La exploración del artista jamás termina, pues las habilidades creativas siempre le exigirán dar un paso más. En la técnica, en el estilo o en lo que nos atrevemos a llamar conceptualización, siempre habrá algo que descubrir. Las primeras obras fueron, como te había dicho, cogí una silla mecedora, vieja, puse un palo y empecé a modelar, pero a ese barro le echaba a gran y plaz, que en esa época hubo un boom de que todas las fachadas eran en gran y plaz. Le eché papel periódico, le eché papel higiénico, le eché colbón, hice una mezcolanza y empecé a modelar. Hice esa figura, era una señora así, sentada. Fue como te dije, que la llevé al arte joven. Estuve en el dilema, que la dejaban, que no la dejaban, que la dejaban, que no la dejaban. Y de ahí empecé ya con la terracota, con la cerámica, escultórica. Ya conocí a Lili y siempre ha sido la escultura. Empecé con Miguel Ángel Betancur, con el maestro Miguel Ángel Betancur. Y ya, siempre toda la vida ha sido el arte, la escultura. De hecho, los hijos, Elisa es comunicadora social, Daniel es ingeniero mecatrónico. Nuestro hogar y todo lo que tenemos, se lo debemos al arte. Y había un orden. Entonces empecé a jugar con temáticas. Entonces, ya no era lo que yo llamo un zancocho, hacer uno y una, otra, otra, otra cosa, sino... Que empecé mi primer temática, fue las tapias. Entonces, cogí la tapia como juego, la tapia como elevando globos, la tapia como guata, la tapia como bollerista. Empecé con esa temática. Y ahí, hubo un reconocimiento a nivel regional. Después cogí otra temática, que fueron a veces las piedras sienten más que... Entonces, mi inspiración fue que los valores, los seres humanos lo abotaron y las piedras lo recogieron. Jugué ahí con esa temática. Y esa me dio, no sé si se puede decir competición, o pasé al regional, al zonal, al departamental, y por último en el nacional, que fue un gran evento, crea, que se hizo en Bogotá, representando al departamento de Antioquia. Volviendo al concepto de la obra, Juan Carlos Estrada encontró una inspiración en lo que denominas cultura ambiental. En ese punto, no solo hay una relación entre la idea y el resultado, también es de vital importancia el material que se integra. El artista encontró en su camino inspiración en tradiciones de nuestro país y nuestra región. Algunas un poco polémicas, y acá vale resaltar la libertad de expresión propia del arte. Pronto, los elementos desechados por la sociedad se convirtieron también en inspiración para la obra de un artista que busca dejar su mensaje. Mi inspiración siempre ha sido como lo ambiental. No sé si es coincidencia, pero nací el 22 de abril, el Día de la Tierra. Pero no porque había nacido el 22 de abril, el Día de la Tierra, es que cuando yo empecé a trabajar no existía el Día de la Tierra. Y siempre ha sido la parte ambiental. Me ha encantado la parte ambiental, aunque tuve una faceta muy hermosa en la tauromaquia, así se les paré el pelo a todo el mundo. Pero siempre hacía el Toro de Lidia en el campo, hacía el Toro de Lidia de puertas de la finca hacia adentro. El Toro de Lidia fue para mí algo maravilloso y conocí personas muy hermosas. De hecho, el Toro de Lidia me dio exposición en Francia, en España. Y esa fue también otra faceta muy linda. Otra faceta son las mulas. Las mulas, pero las mulas las hago por encargo. Una serie que la amo y que tengo tela para cortar hasta mi último suspiro de vida, es Relatos de Zapatos y Hoyos. Nos inspiramos en Alejandría porque somos desplazados del municipio de Alejandría. Entonces, nos tocó situaciones muy difíciles y me tocó venirme primero que mi esposa y mis dos hijos. Donde voy a hacer un pequeñito cuento que dice... Venía por un camino de herradura una bota pantanera arriendo una recua de mulas. Y justo entrando a la carretera se encontró con una bota de guerra. La bota pantanera se asustó y quiso huir. A sangre fría la bota de guerra la mató. El zapato del charol se preguntaba por qué. Las pastuflas decían serían aquellos o los otros. Pero el dolor del taconcito, la sandalita y el zapato lloraban porque jamás volverían a ver su bota pantanera. Y las chanclas, los tenis y todos los zapatos reíamos porque no sabíamos de la muerte y una bota pantanera. Esa fue la síntesis de mi inspiración con Relatos de Zapatos y Hoyos. Entonces me fui, que inclusive Olga Inés, la maestra Olga Inés, me acompañó a coger zapatos aquí en la Comuna 13, que es la Quebrada de Ana Díaz. Cogíamos todos los zapatos. Entonces el zapato me contaba su edad, el zapato me contaba su género, el zapato me contaba su estrato. El zapato me contaba todo para verlo como si fuera una huella humana. Esta serie, que es Ironías, está el féretro, cuatro personas llevando el féretro, pasando por una tienda de armas. Está el niño con deseos de comprarse una bicicleta y el vendedor se la está vendiendo a otro. Y así sucesivamente. Juan Carlos Estrada, un artista con un mensaje que deja huella. Juan Carlos Estrada, un artista con un mensaje que deja huella. Un día del año 91, cuatro personas nos fuimos para Alejandría, Antioquia, Colombia. Llenamos un camioncito con todo el ajuar, triciclos, bicicletas, camas. Cada uno cargaba a Daniel y el otro cargaba a Elizabeth. Dani de dos añitos, Elizabeth de tres. Todas las esperanzas y sueños de dos colones, de dos colonos de fines del siglo XX. Salimos de Medellín hacia el oriente lejano antioqueño, devorando carretera destapada. Fui a un viaje de cuatro horas y nuestra estadía duró nueve años, donde maduró nuestra relación como pareja. Y nuestros niños crecían entre vacas, caballos, gallinas, perros, gatos y los animalitos que te alcances a imaginar. Con un río rodeado de montañas, río Nare de cristalinas aguas, mansas y bravas. ¡Qué río! Nueve años donde decía que moriría en esa región. Pero no fue así. Una nube de terror se fue formando en los cielos de todo el municipio de Alejantía. Y su primera aparición de muerte, en agosto, borró la vida a Barrabás, coterito y ayudante de escalera. El puto cotero y lavadorcito de carro, los poquitos que existían en el pueblito. El pato, zapaterito y fumador. Y los chilingos, muy allegados a nosotros. Juan trabajaba con la humata. Era el gañán de los bueyes del paloma y gavilán. El artista como actor social busca respuestas a los paradigmas de su entorno. Con una mirada más crítica transforma su punto de vista en obra, muchas veces de manera subjetiva. No solo crea formas con el material, da vida a ideas, individuales o colectivas, pero siempre buscando una retroalimentación que sobrepasa la estética. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos por el aporte que entrega el arte al creador? Aunque la medicina se cruzó en su camino, Luis Fernando Zapata nunca abandonó su espíritu de artista. Por el contrario, encontró el punto donde el arte y la ciencia se complementan. Don Arturo Giraldo, que es un hombre hermoso, también vivía en Alejandría, fue allá al pueblo y preguntó, ¿de quién hacía un toro de Lidia? Y Lili le dijo a mi esposa que yo, que yo lo hacía. Cuando viene Lili y me dice, Juan Carlos, ve que si le haces un toro de Lidia a don Arturo. Y yo, no, pero ¿cómo me metes en esa sombra? ¿Yo cómo voy a hacer un toro de Lidia, por Dios santo? ¿Con qué material? ¿Con qué cosas? Pues le hice el toro de Lidia a don Arturo y quedó encantado. Ya él me ayudó mucho, me dio el material, que era colbón, papel higiénico. Y empezábamos a hacer, le mostré su primer toro, eso fue como en junio. Me dijo, vamos a hacer una exposición en el Club Campestre. Eso fue en la época taurina, que era en febrero, enero. Cuando trabajamos todos esos meses, don Arturo me traía el papel higiénico, me traía el colbón y trabajamos, trabajamos. Eran todas las esperanzas. Cuando lo bajamos, adivina quién fue la primera compradora de esa obra. Y fue mi primera vez donde empecé a vender obra, Luz María Piedraíta. Ella fue la que me compró, bajando del carro, dos obras. Y de ahí fue una cosa fantástica. Y el cartón piedra, ya no usamos ni papel higiénico, tampoco usamos colbón, usamos ese engrudo con un desecho industrial. El estilo mío es figurativo, pero más bien expresionista. Es la necesidad de expresarme. Trato de llegar a la realidad, pero con cierta fuerza, con cierta soltura, con cierta expresión. Un 20 de diciembre también, en luna llena, mataron 22 labriegos, en menos de lo que canta un gallo. Fue uno de esos grupos al margen de la ley. Fueron nuestros últimos días en Alejandría para irnos en abril del año 2000, principios del siglo XXI. El último día que me despedí de mi esposa, porque salí primero un martes de feria de ganado de Santo Domingo, en municipio vecino, seis de la mañana, salí para Medellín. Y cinco kilómetros después, nos paran en termales, en toda la garganta de Aleja. En ese lugar, pararon en bus. Por obviedad, estaba lleno. Iba para la feria de ganado de Santo Domingo, pueblo vecino. Y subí al bus un individuo de gafas hippies, como las que usaba John Lennon, siendo estas oscuras. Me hacen el favor y se bajan del bus. Una obra esencialmente crítica, ratifica el papel del arte como mensajero. Juan Carlos Estrada habla de su obra con un concepto ambiental, debido a la utilización de materiales que han sido desechados, algunos reciclados, y que se transforman en la técnica ideal con la que le da forma a las piezas. La belleza de las obras traspasa lo físico cuando el concepto busca sobreponerse y, como en este caso, alzar una voz de protesta y reivindicación. La escultura ambiental es una mensajera. Es una mensajera para educar o concientizar el mal que leemos y que le estamos haciendo al planeta. Cuando Cristóbal Colón pisó a América, los mensajeros o la materia, el material para la educación fueron las imágenes. Entonces llegó el clero con la Virgen María y decían a los a los que vivían en este en este en este continente, vea, esa es la Virgen. Lo mismo es ahora, pero con la parte ambiental. Mire lo que le pasa, mire, se vuelven también mensajeras, mensajeras o educadoras para concientizar, traumatizar ambientalmente, si se puede, mejor para que nazcan monstruos artísticos ambientales con énfasis en la escultura para todos los ríos del mundo, para que cada obra se vuelva una mensajera ecológica ambiental, que cada obra sirva y quite años de trabajo biológico al planeta utilizando vidrios, plásticos. El mono estaba concrillado y se dirige a él un ángel de la muerte. Le habla al oído y lo lleva para el frente de todos. Fue que nos bajamos del bus menos el conductor y lo mataron vilmente delante de todos. Es indescriptible, pensé que nos matarían a varios. Ahora subas en HP y se quedan callados. De termales punto turístico de Alejandría, Santo Domingo y Concepción, frontera de estos tres municipios. Todos parecíamos montados en una carroza fúnebre y los que se iban montando después del suceso que no sabían nada, reían, conversaban sin saber lo que hacía poco, nos había pasado. Eterna y más eterna fue la llegada a Medellín. Fue la última vez que vi el pueblo donde pensé morir. Hoy hace 20 años. Tal vez haya historias tristes que narrar y el relato que nos comparte Juan Carlos es muestra de ello. El arte es sinónimo de belleza pero también de reflexión, de memoria y aprendizaje. Un artista no dejará de ser jamás un creador, un buscador, un mensajero. Solo debe llegar una fuente de inspiración para que exista una razón que incite a manifestarse y el artista estará dispuesto a volver tangibles las ideas. Lo más hermoso del oficio que Dios me regaló es que es un lubricante para el alma. El arte es como un sacudidor. Te limpia no solamente el alma sino tu cuerpo. Te da esa posibilidad de poderte expresar. en mi caso de expresar la angustia pero también la belleza de expresar la fuerza de expresar lo sublime de expresar el vuelo de una mariposa. Ese es para mí mi oficio. mis dos hijos, mis nietos y mi esposa que por ello soy lo que soy. y mi esposa y mi esposa de expresar de expresar